qué pasa gente bienvenido a este canal aquí está vuestro pipa para servir a todos ustedes vamos vamos a jugar builder simulator o sea que con otras palabras que cuando terminemos jugar este juego podemos ir tranquilamente comprar un terreno y montarnos nuestra propia casa porque aquí hay que hacerlo de todo desde escapar un agujero de hacer cemento de poner el cemento que es un ladrillo y su puta madre entonces esto ya muy yo como sea humanita que yo cada cosa yo toco se rompe en 0,2 estoy muy contento que esta gente ha sacado este juego y vamos a probarlo vamos a ir al contratos vale 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 coño aquí hay aquí hay un montón de po 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 coño pues vale a mí que me gusta el simulator mucho esto de mecánico de general la verdad es me gusta de todo el simulator y han sacado ahora mismo hace dos días más o menos sacaron este juego y esto es así como impaciente que no sé lo que tengo que hacer yo nunca he estado en una obra y yo no sé arbañini pero vamos a darle a ver lo que pasa inicio el bloque de hueco de patentes de 1900 parcelas de montaña bueno vamos a ver cómo funciona esto vaya parece que una empresa le dieron dinero para que monten aquí de tinglao y esa gente cogieron dinero y se piraron y también manda huevos y no pasa nada que aquí estamos nosotros para montar aquí la casita o el kiosco o lo que tengas y vámonos vale Q y lista vale cagan los cimientos los cimientos se cagan vale a ver churrita aquí no hay una pala o algo vale hay que aún no sé cómo funciona aquí el tinglao espérate tampoco sé los botones tampoco sé lo que hay que tocar a ver esto vale aquí se corre ok este es el tutorial vale a ver esto para qué ahí va ok 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 pap la pala a ver 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 uy coño espera aquí estoy yo desde las 6 de la mañana aquí excavando no hay problema a mover tac 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 sac esto no hay problema ya está que pasa eh vale esto ya lo tengo instalado encofrado 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 aquí están eh yo que sé qué pedimos bien ¿no? refuerzo a ver comprar comprar vale y ahora ah vale aquí abajo aquí abajo el número 1 a ver coño aquí hace falta más de 10 eh la madre que me parió espérate eh 100 y aquí será lo mismo 100 ok a ver 1 no 2 era esto vale coño yo creía que era más grande tengo el clic izquierdo pulsado eh no voy a pensar que esto aquí si no es así mira clic 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 yo tengo aquí pulsado y así me va más rápido coño porque si no vale lo tengo refuerzo vale este está todo estudiado o sea vale esta uy coño esta casita aquí en 0,2 está hecha mierda ea pues ya está todo hecho yo, está chulo tío al final, voy a preguntarle a mi primo que me lleve a la otra pone en marcha la hormigonera ¿Esto cómo lo quito? A ver, eso sí. Aquí tengo yo esto. Vale, ¿qué me hace falta? La carretilla, la tengo yo aquí, ok. Por lo menos algo, coño. Llevo la carretilla aquí. Y me hace falta cemento, ¿no? Le digo hormigón. Mortero, hormigón. Ok, ¿qué me hace falta? Espérate, ¿esto? ¡Qué chulo, tío! Esto, aquí, aquí era suelta, vale. Me hace falta agua, cemento, arena y grava. Vale, arena, grava, cemento. Bueno, voy a estar aquí el lago porque estoy mal del agua. Espera. Q de agua. Ah, eso es. ¡Mira un pe! Hello, hello. A ver, ¿ya tengo el agua? Sí, ya tengo agua. Venga, pues ahí está. Aquí voy a montar yo el kiosco en 0,2. He hecho el agua. Toma ahí. Vale, ya tengo el agua. Cemento. Cemento. Vale, está para acá. Cemento, para adentro. Venga. Sac. Dejad. A tomar por culo. Eh, arena. Me hace falta. Espérate. Arena, ¿no? Arena. Aquí he visto yo. Mira, aquí tenemos un montón de cosas. Aquí tenemos el cubo. La maquinilla. El mazo. Aquí tenemos un montón de cositas. Tío, estas cosas tengo que hacer yo aquí. Yo me estoy cansando solamente verlo. Niño, ese arbañez. Te hace falta dos pales de cojones para hacer este trabajo. Vamos. Palas. A ver. Ok. Vale. A ver. Toma. Sac. Y estas. Ya está. Y ahora graba. ¿Qué? Ahí va. Ahí va. Espérate. Sac. 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 Entonces, arriba veis, ¿no? Arriba veis cómo se están llenando las cositas, ¿no? Mira, lo veis. Sac. No hace falta una pala más y creo que ya está. Vale. Y ahora le doy a... Hello. Eh... Espérate, ¿cómo era? Nada. Ahí. Hostia, mira. Tío, qué chula, tío. Vale. Esto ya está hecho. Fuera. A ver. Tiene pena esta. Esto se aparca así como fea. Eh... Aquí mismo. Vale. Tío, aquí se puede hacer de todo, tío. A ver. Aquí lo dejo. Vale. Ahora me hace falta algo para llenarlo, ¿no? Digo yo. Espérate. Una pala, ¿no? O esto. A ver. ¿Y yo, a ver. ¿Y el cubo? Pero que el cubo no se hace, ¿no? Coño, el cubo tira la... Tanta agua que había ese cubo. No puede tirar el agua, tío. Eh... Yo lloraría con unas balas, ¿no? Digo yo. Un segundo, chavales. Me voy a estudiar esto. Y... Vuelvo en 0,2. Vale, gente. Es que soy... Es que yo tengo carnet de tonto. Es... Con cita que pasaron, hijo mío. Es coger... La carretilla... Y... Con la misma simple... Carretilla... Los juntas. ¿Lo veis? Mira, mira, mira. Mira que bonito, mira cómo va. Ta, 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 ta. Yo he estado aquí 15 minutos... Intentando con una pala. Con no sé qué. Con no sé cuánto. Y no. Es que solamente coger la carretilla esta y ir para adelante. Espérate. No. Me voy a quedar sin cemento. ¡Oh, no, coño! Me voy a quedar sin cemento al final. ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, menos mal que, menos, menos mal, me he quedado sin, espérate, voy por más, en realidad hoy fue el derramato, ya lo digo, a ver, en realidad te fue ahí todo al carajo, ya, te fue tirado todo por los suelos, tío, qué desastre, Dios mío, a ver, espérate, vamos a ponerlo aquí bien, espérate, ahí, ahora todo por delante, vámonos, yo soy un hombre del campo, ya está, buen trabajo, amigo, esto hace fecha, con mi trabajo, toma, y el cemento esté realmente limpio y sólido, thank you ahora mismo estás preparado, unos dulces y gordos, cheque el siguiente trabajo, hostia, ya está, esto hacía toma esto hacía, ¿no? pues de puta madre dame los euros continua dame, dame los euros, euros coño, ya he estado aquí, 12 horas fuerte que he pasado eh, amigo, esto ya lo he hecho yo, eh no, no, espérate, espérate salí espérate, eh, bueno, luego contrato esto ya está, completo esto es puertas y ventanas eh, yo tengo pensado cada, bueno, depende de lo que dure, ¿no? pero cada capítulo hace una misión bueno, este será el contrato uno obviamente no, esto ha sido nada ha sido una cosita de 10 minutos bueno, en realidad son 20 porque 10 minutos he estado buscando yo cómo se hace con los de cemento eh pero yo tenía pensado en cada capítulo un contrato y aquí hay unos cuantos, así que aquí unos cuantos bueno puertas y ventanas vamos para allá aquí unos cuantos contratos esto ya que digo yo, al final podemos montar hola, hola, hola intentamos de búsqueda completa en amigos esta vez nuestro cliente humano necesita un llamado han terminado casi todo si no me paro de caer pero de choco casi hay cliente incompleto hostia vale, 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 relájate o sea que esta gente ha montado esta gente lo que ha hecho es montar la caza pero lo ha hecho bueno, no han terminado faltan las puertas las ventanas pero no pasa nada aquí estamos nosotros jajaja me hace falta una puerta no, mentira me hace falta cuantas puertas son una dos tres puertas vale puertas puertas y ventanas son tres puertas vale una dos tres y ventanas son ché pedazo de ventanas ¿no? a ver que para limpiar esto también una dos tres una dos espérate son cuatro ventanas ok una dos tres cuatro ya pues ya está número uno se pone aquí la hostia tío esta daleada y todo ok ah que me puedo decir la puerta y todo mira una puerta blanca nunca viene mal vale una puerta blanca por aquí joder como está coño dale a esta a ver son todas las puertas iguales coño y madre mía ostras vale ampliar pues ya tengo las puertas y esto que ahora ah que tengo que ah espérate ah este lo he visto yo por aquí esto no toma ahí yo tengo que entroniciar todo esto también y todo la madre que me parió tío a ver y esto que es tío no espérate espérate esto lo hago ahora lo hago primero le pegamos aquí un meneo aquí esto chac chac las tortillas para adentrar no se preocupe usted señora que aquí le pongo yo las puertas y la ventana en 0,2 vale pues ya tenemos esto puesto seguramente bueno tendría que comprar yo esto estos son los muros tabique escalera tejado puerta y ventana pero no sé lo que es esto ahora esto que es ah que se coloca así ah vale que viene ya incluido pues coño esta puta madre me viene muy bien a ver aquí aquí esto está chulo tío ah ya está puesta ya está puesta a ver cerrar yo nada mal abrí yo nada mal a ver aquí no hace falta aquí sí aquí y aquí aquí falta algo más ah no ya está aquí a ver yo que chulo ¿no? con su cosita aquí para cerrar y todo a ver me falta esta ¿no? check 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 yo que soy humanita tío que es human coño me importa junto a la cabeza vale pues de puta madre faltan las ventanas claro normal coño esta está mal tía a ver la ventana la ponemos en blanco también ¿no? sí la ponemos en blanco también ahí está y ostras la madre que me parió que pedazo de ventana un blanco también ya tío ahora que la ventana es chica a ver a ver está entretenido este juego tío ampliar thank you y aquí señores aquí ustedes cuando terminemos este juego ya podemos montarnos otra caza como nos salga de los cojones a nuestro gusto porque vamos a estar preparados era esto ¿no? pam sac sac perdizado aquí ¿no? era así vale terminamos una ventana y ya seguimos con la otra esto que hay ahora ajustar esto que hay ¡ah! vale 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 y aquí lo mismo ¿no? lo cobro y ya está ¿no? mano ahí ¿no? fúlmano ahí pues creo que che a ver mierda esto no era aquí pam pam si yo tuviera una escoba si yo tuviera una escoba si yo tuviera una escoba un barrería todo el día vale ajuste esto se hace ahí va lo malo que tengo que salir siempre bueno y pam pero mira aquí el colega que se está montando en la casita está relajado aquí no hay muchos vecinos dando por culo ni niñato con la moto ni nada esto ya está ¿no? si yo tío está ahí va o sea que tú aquí puedes hacer tú el ruido que tú quieras que no vale tío he pillado el truquillo en este juego en 0,2 hasta ahora y la verdad que está muy bien hecho de verdad me estoy pasando muy bien tío o sea que si alguien quiere que le monte una casita me escribí y dice Pipa escucha que me gustaría hacerme una casa ¿te importaría pasarte echarme una mano? y digo no te preocupes yo voy para allá y termino la casa es un sábado vamos y dirás oh Pipa ¿es un sábado solamente? ¿es un sábado va a tardar nada más en hacer una casa? sí un sábado y yo Pipa ¿y cómo? porque puedo ¿qué pasa? esto es lo que hay ahí pap pap tac y tac ea pero tampoco creo que esta vez no he gastado tanto dinero ¿no? solamente eran las puertas y la ventana ¿no? mano de comprado ya está ¿qué pasa? una vez más sabemos el día de los amigos ¡hombre! no no de serio no de todo modo hemos terminado nuestro segundo trabajo ¡coño! ya me han puesto la ventana ¡coma ahí! ¡hay que pachar! yo soy la releche soy la releche regresar a mi nube claro si ya me he conseguido esto por favor modo juego contratos a ver no aquí tomo contrato número 1 3 estrellas bueno 3 de 3 contrato número 2 esto ha sido ahora mismo de las puertas y la ventana 3 de 3 tomo ahí contrato número 3 terminar la caza aquí ya es cuando se me va a aflojar en los moches porque aquí pone puerta y ventana claro aquí pone cimiento puerta y ventana aquí ya pone puerta y ventana tabique y tejado o sea que aquí ya vamos aquí ya vamos un poquillo más fuerte aquí ya vamos un poquillo más fuerte pero ya como dije antes que esto será en el próximo capítulo gente después de tanto trabajar hay que descansar hasta que me he matado yo ahí con tres puertas pues hasta el próximo capítulo espero que os guste este juego y un abrazo a todo el mundo un beso muy grande hasta la próxima gente adiós y un beso muy grande y un beso muy grande Gracias.